Si supieras lo justo que vivo desde que te dejé Desde que te dejé amigo que por ti perdí Vinieron otra vez a pedirme perdón y yo lo perdoné Y bien sabe Dios que yo no te deseo más Que encuentre un nuevo amor que te sepa querer como te quise yo Dame el favor de no venir a buscarme que ya no soy un chiquillo Que no vuelvo a ser la carne de la que fuiste, escuché yo Lola, Manuela y Enrique Hay sangre del mismo clave Lola, Manuela y Enrique, sangre del mismo clave De dolor se van a pique y no se tienen de pie Y no se tienen de pie Lola, Merchor de mar llena, sin poderse contener Y galarios de pena, la paquera de Jerez Hay la paquera de Jerez Y Luisa triste, isoladándose con la pared Con negra banda de cola Y no se tienen de pie Y no se tienen de pie Yo estoy loco y no se tienen de pie Yo estoy loco y a mí, a lo mismo que tú por mí Lo mismo que tú por mí En el Palacio de Oriente, todo risado, venido Doña Cristina sonríe a beso y yo tan feliz Que bien parece Doña Victoria Ogenia Que bien parece Doña Victoria Ogenia y Alfonso XIII De una caída, de una caída De una caída, del barcón de tus ojos Ole, ole, que ole, que del barcón de tus ojos De una caída, de una caída Levantarme no puedo, ole, ole, que ole Que levantarme no puedo, si no me miras Me levanto, señal de que tus ojos Ole, ole, señal de que tus ojos Me había mirado Caminito de Sevilla, tengo yo una habitación Tengo yo una habitación, caminito de Sevilla Caminito, caminito de Sevilla, caminito de Sevilla Tengo yo una habitación Tengo yo una habitación donde duele Donde duerme mi morreno, donde duerme, donde duerme mi morreno Donde duerme mi morreno, niño de mi corazón Yo lo he visto porque si quiere me, quiere me, niño de la alma Yo lo he visto porque si quiere me, niño de la alma Como yo te quiero aquí Yo soñé que me quería, no me quise despertar No me quise despertar Ay que sueño tan divino, me besaba sin cesar Y el perfume de tu pelo mantenía mi ansiedad Mi perro me despertó, me vi solo allí en el campo Me vi solo sin tu amor Y es que yo te quiero tanto que contigo sueño Y en el cielo estaba el sol Ya la gente se marcharon Solo quedó el perro y yo Y a Rocío llegaremos con la bendición de Dios Me dijo a mi su madre Que la cuidara Que la cuidara Aunque iba sola al Rocío No la dejara Ay sola por los caminos No la dejara Ay yo la he cuidado Siempre vino conmigo Y a algún lado Ay al llegar al Rocío Se ha enamorado Oh les ha enamorado Que le digo a su madre Que les ha enamorado Ay si su madre me dio Ay tú te cuidao Ay Sevilla pena pena Que penita y que dolor Que penita y que dolor Que penita y que dolor Ay Sevilla pena 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 Que penita y que dolor Se apagó la voz morena De Manolo Caracol De Manolo Caracol Era un cante tan sentido Y tan puro de sabor Que me da escalofrío Y escuchalo de su voz Escuchalo de su voz Más de ahora en adelante Sabe España que dolor Que la llave de este cante Caracol se la llevó A la orilla del mar Me voy solo Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Que al barco de mi corazón Lo hiciste naufragar Las velas de mi amor Rompiste sin piedad Y el agua del mar Se lleva dentro mi dolor Y lo vuelve a sacar Que más quisiera yo Que por esto olvidar Quiero saber Quien me quitará esa pena Que no se como ni cuando Se me alía y tu cuerpo Como una soga arrastrando